Sema de Champions ve el Real Madrid en Moscú para enfrentarse al CSKA Moscú y mis amigos de B-Win quieren saber cuál es mi pronóstico para el partido. Vamos adelante con las cotizaciones. La victoria del CSKA paga 7,75 euros. El empate paga 4,60 euros. Y la victoria del Real Madrid paga 1,38 euros. Bueno, dicen que habrá mucho frío ahí en Moscú y me consta que hay mucho frío, hace un frío que te pela ahí. Ahora, dicho sea de paso, yo creo que jugando en Siberia o quizás en el campamento 4 de Everest, Real Madrid gana el partido. Por ahí me voy a invertir mi pela en la victoria del Real Madrid.